Un hombre de 64 años de edad fue asesinado en la comunidad San Martín del municipio de Santa Tecla. El cadáver presentaba al menos tres impactos de bala. La esposa de la víctima llamó a las autoridades tras encontrarlo muerto en la vivienda donde ambos residían. Nos reportaron una escena violenta, una muerte de una persona del sexo masculino. Respondía al nombre del señor Ángel Rodríguez Medrano, de 64 años de edad. El cuerpo presentaba lesiones de arma de fuego. Tres disparos, se han detectado tres disparos. ¿Y eso fueron adentro de la vivienda? Adentro de la vivienda, de hecho a escasos dos metros de la puerta. En esta comunidad de Santa Tecla opera una estructura criminal y no se descarta que esté involucrada en el hecho. La verdad es que desde que hay presencia pandiaria es probable que responda el hecho a algo vinculado a eso. No obstante, el señor no está vinculado a esa estructura. ¿Y él a qué se dedicaba? Él era carpintero. Por lo que nosotros podemos observar en la vivienda era carpintero. Aunque de momento las autoridades desconocen los motivos exactos del ataque. Desconocemos móvil, motivos, quién pudo haber sido hasta el momento. La investigación pues será la que más adelante nos diga qué podemos encontrar cerca del caso. Los vecinos no brindaron información asegurando que no vieron nada fuera de lo normal. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Atrillo.